... para viajeros, frecuentes cosas, jefa bancaria. Muchas gracias. Atención por favor. Red P.E.S. recomanda que P.E.R.A. Marisol Comunidad Relíptica en el pagamento de la fianza del seu abonamento gratuífera viajeros frecuentes a la jefa bancaria. Muchas gracias. Señores viajeros, les recordamos que se han prohibido cruzar las vías, utilicen el caso interior. Atención por la ciudad de P.E.M.A.M.A.M.A.M.A.M. Atención por la ciudad de P.E.M.A.M.A.M.A.M.A.M.